Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Es buena esa pelota. ¡Y estamos! ¡Gol! ¡Un gol para él marcar! Es un gol para la galería, qué bien que la agarró. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! 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 ¡Gol!